Hola, buenos días. Antes de empezar, un saludo a las noticias de Javier Mesarrech. Yo soy Juan Falcó, pertenecemos a la Fundación Pequeño Deseo. Yo soy Marta Miró, coordinadora de la Fundación en la Comunidad Valenciana. Y nuestra primera intención es dar una invitación a todos los valencianos para venir a visitar este rastrillo solidario que le ha preparado la firma Intropia y la Fundación Pequeño Deseo. Nada, estaremos encantados de recibirlos y estaremos hasta el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este mercadillo solidario? Bueno, este mercadillo solidario lo que trae son prendas de la firma Intropia de todo tipo, ¿vale? No solo ropa, sino que traen también complementos. Y zapatos. Cualquier tipo de complemento que entendemos que a la mujer le va a venir perfectamente. Además, ¿va a haber alguna actividad complementaria durante estos días? Bueno, habrá muchas sorpresas, sí, pero que vengan... Bueno, sorteos, música en vivo, habrá un poco de todo. Bueno, pues muchísimas gracias Fundación Pequeño Deseo por esta invitación a todos los lectores de las noticias de Javier Mésarré. Gracias a vosotros por tendernos. Gracias.